¿Quién mató el amor? Hubo una vez, en la historia del mundo, un día terrible, en que el odio siendo el rey de los malos sentimientos, defectos y malas virtudes, convocó a una reunión urgente con todos ellos. Todos los sentimientos negros del mundo, y los deseos más perversos del corazón, llegaron a esta reunión, con la curiosidad de saber cuál era el propósito. Cuando todos estuvieron, abrió el odio. Los he reunido aquí, porque deseo con todas mis fuerzas, matar a alguien. Los asistentes, nos extrañaron, pues el odio siempre quiere matar a alguien. Sin embargo, todos se preguntaron ante sí, ¿Quién sería tan difícil de matar? Que el odio los necesitaba a todos. Muchos sonreyeron malévolamente, pues más de uno quería matarlo. Y el primer voluntario, fue el mal carácter. Quien dijo, yo iré, y les aseguro que el amor morirá, provocaré tal discordia y rabia, que no lo soportará. El tiempo pasó, se reunieron nuevamente. Al escuchar, el reporte del mal carácter, todos se decepcionaron, lo siento. Intenté de todo, pero cada vez que sembraba una discordia, el amor la superaba y salía adelante. O entonces, cuando se ofreció la ambición, que haciendo alarde de su poder, dijo. En vista de que el mal carácter fracasó, iré yo. Y desviaré la atención del amor hacia el deseo por la riqueza y el poder, y eso nunca lo ignorará. Y así impasó la ambición, el ataque hacia su víctima, quien efectivamente cayó herida. Pero después de luchar y salir adelante, el amor renunció a todo deseo desbordado de poder, y salió triunfante. Luego el odio, cambió los celos, quienes borolones y perversos, inventaban toda clase de artimañas, situaciones, para desvistar al amor, lastimaron, lastimaron con dudas y sospechas infundadas. El amor, confundido, confundido lloró, pero pensó, que no quería morir. Y con valentía y fortaleza, se impuso sobre los celos, y los venció. Y así, año tras año, el odio siguió su lucha. Enviando a sus más herientes compañeros, a la frialdad, al egoísmo, cantaleta, indiferencia, pobreza y enfermedad. Y en muchos otros, y todos fracasaron. El otro, convencido de que el amor era invencible, dijo a los demás, Nada se puede hacer, el amor lo ha soportado todo, llevamos años insistiendo y no lo logramos. Más de repente, de un rincón del salón, un sentimiento poco conocido, se levantó. Vistiendo de negro, y con un sombrero gigante, de aspecto fúnebre como de la muerte. Yo mataré el amor, dijo. Todos, se preguntaban quién era ese, que pretendía ser solo, o que ninguno pudo conseguir. Tan solo, poco tiempo pasó, y el odio volvió a convocarnos a todos, para anunciar. Por fin, el amor ha muerto. Todos, estaban más que felices, sorprendidos. Fue cuando el sentimiento del sombrero negro habló, y dijo. Ahí les entrego el amor, totalmente muerto y destrozado. Y sin decir más, se dio la vuelta y se marchó. ¡Espera! dijo el odio. En tan poco tiempo lo eliminaste por completo, y él no hizo el menor esfuerzo para vivir. ¿Quién eres? Fue entonces, cuando por primera vez el sentimiento, levantó su horrible rostro, y dijo. Soy, soy, soy la rutina. Soy, soy la rutina. Soy, soy. Soy, soy. OR